La verdad que amigos, lo que está pasando en España, siempre lo digo, no tiene parangón en ninguna parte de Europa. Hemos visto como Pedro Sánchez ha tratado de atacar al juez peinado por medio de bulos. Hemos visto como le han creado trampas, como la del otro día, que no habían recibido la notificación, el pasado viernes. Y ayer pretendían prepararle otra trampa al señor peinado con el tema de que Barrabés ya no estaba en el hospital y tendría que obligar a Begoña Gómez a ir a la declaración de Barrabés por medio de videoconferencia. Hemos visto bulos contra el juez, bulos contra todo el mundo, ataques a la prensa, ataques brutales, sobre todo a la verdad y a la dignidad de los españoles. Pero ahora ya lo que utiliza Sánchez es intentar impregnar de porquería, de fango al contrario. ¿Y cómo tapo yo que a mi señora le estén todos los días sacando informaciones que la comprometen más y que la implican más en este caso? ¿Cómo trato yo de que la gente mire para otro lado? Pues ahora ha empezado con el tema de Nacho Cano, amigos, increíble. Utilizar presuntamente a la policía para ir contra un empresario. Porque a Pedro Sánchez, que vengan ilegales, con antecedentes penales y que luego no sepa dónde meterlos y que luego sean un problema de seguridad, eso le da lo mismo. Ahora, que un empresario traiga extranjeros para trabajar de forma legal, eso le toca las narices a Sánchez. Y lo que ha pasado, amigos, con Nacho Cano es de aurora boreal. Lo que lleva mucho tiempo pasando es el sanchismo en Estado pudo. Utilizar las instituciones para atacar a empresarios que no están con el régimen. Y sobre todo para tapar la poza, la porquería, el fango de la corrupción de su mujer. Ojo, detener a un empresario porque tiene problemas laborales. Oiga, ¿dónde está la inspección de trabajo? Uno se va a la inspección de trabajo, viene un inspector de trabajo, le viene a la empresa de turno, toma nota, pide los papeles y ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que vaya la policía a detener a un empresario por la denuncia de una empleada resentida? ¿En qué país vivimos, amigos? ¿En qué país vivimos? En un país donde el trabajo, donde el talento es perseguido. Ahora, cuando eres vago, inútil, de raíces, pues como son la mayoría de los que viven de los chiringuitos de Sánchez o los sindicatos de Sánchez, oye, allí te dan dinero por todos lados. Y también protección policial. Ojo, y también protección judicial. Porque así es el régimen, así es el socialismo, amigos. El socialismo, que es una fábrica de crear pobres, destruyendo la fuente de riqueza, sin embargo, es una fábrica también de crear nuevos ricos. Y coinciden todos con que sean los dirigentes del Partido Socialista. Vamos a escuchar lo que ha ido pasando a lo largo de la mañana con el tema Nacho Cano. Una vergüenza sin precedentes, amigos. Luego hablaremos largo y tendido con gente de la policía y qué ha pasado exactamente esa denuncia que está ahí en Leganitos. Y ese comisario, el comisario de las porras extensible, el que iba, como mandaba a los policías, aferrar con las porras extensibles a pegar a los patriotas. Vamos a escuchar un resumen de lo que ha pasado hasta ahora con el tema Nacho Cano. La detención y posterior puesta en libertad de Nacho Cano sigue dando que hablar en la esfera política, después de que el productor señalase que esta situación había ocurrido debido a su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La propia aludida ha respondido posicionándose junto al músico y lanzando una acusación. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Frente a las acusaciones contra la Policía Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la actuación del cuerpo. La Policía Nacional no persigue personas. La Policía Nacional lo que persigue, investiga, instruye y pone a disposición judicial, evidentemente son personas, pero son hechos, lo que investiga son hechos. Una opinión respaldada también por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Lo que no se puede decir es la criminal, es la policía. No sé en qué mundo ya viven algunos. Y sobre todo, no sé, me llama la atención el silencio de algunos que se han fotografiado y que lo han homenajeado ante una ofensa a la policía de nuestro país que es absolutamente intolerable. Y en medio de esta polémica, Renfe ha anunciado la rescisión del acuerdo de colaboración con el musical Malinche, tras las declaraciones del músico Nacho Cano en contra de la Policía Nacional, al entender que podría causar a la empresa perjuicio reputacional. Los amigos que nos estén oyendo ahora mismo en YouTube, decirles que está habiendo problemas de imágenes, pero que en breve se van a solucionar, que lo sepan, porque por la TDT y por online se está transmitiendo perfectamente. Pues esto es lo que está pasando en estos instantes con la España de Pedro Sánchez. Y ojo que la señora Ayuso ha salido en defensa de Nacho Cano en algo que es totalmente intolerable, intolerable. No se puede aceptar, amigos, que se utilice la policía para perseguir políticamente a los que piensan diferente. No se puede utilizar. Esto es el colmo de los colmos. Es verdad que hay una denuncia. Oiga, pues esa denuncia tiene que ir a la inspección de trabajo. Que la inspección de trabajo primero observe. Y luego si hay un delito superior, pues ya se tramita. Pero esto de detener a los empresarios, increíble. Escuchen a la señora Ayuso. La inspección de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política sí lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callaremos. Pues amigos, la verdad que esto es un tema que hablaremos largo y tendido. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando en España? Pues hemos visto a la señora, a la que fue vicepresidenta del gobierno, a la DC, la que decía que el dinero no era de nadie, pues directamente diciendo que el Consejo de Estado no puede hacer nada respecto a la amnistía. Que no es necesario que se tuviera pedido un informe previo al Consejo de Estado. La señora Carmen Calvo dice que el Parlamento tiene soberanía suficiente y que el Consejo de Estado no es un órgano consultivo y que no hay que consultarle nada. La pregunta del millón, si el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, ahora dice que no hay que consultarle nada y que no sirve para nada, ¿para qué está usted de presidente del Consejo de Estado? Escúchenla. Y justamente por las características de ese instituto jurídico que es la amnistía, que es el derecho de gracia, y con arreglo a los parámetros constitucionales, es evidente quien puede tomar esa decisión es el Parlamento. Son las Cortes Generales, no el Gobierno, a quien corresponden los indultos. Por lo tanto, jurídicamente, independientemente del asunto y del contenido sobre el que no me pronuncio, está bien situada la circunstancia. Y mire, sobre la tercera pregunta que me hace, yo creo que cuando se van a tomar nuevas decisiones para regular algún órgano importante, constitucionalmente hablando, es bueno la participación y la palabra de todo el mundo. Pero en cualquier caso, en el momento en el que una ley orgánica vaya a ser modificada, el debate es el Congreso, es el Senado y la palabra es de las Cortes Generales, como no puede ser de otra manera. Pues ahí tenemos, amigos, si no sirve nada el Consejo de Estado, pues directamente que se vaya esta señora y dejemos de gastar el dinero. Pero, ojo, atención, el vídeo que retrata a Begoña Gómez. El vídeo que retrata a Begoña Gómez. El vídeo que Pedro Sánchez ha querido borrar de todas las redes sociales. El vídeo donde Begoña Gómez directamente confiesa, métase a mi máster para aprender a conseguir fondos públicos. Es algo inaudito. La conseguidora, Bego la conseguidora. Este vídeo, amigos, en Moncloa están rabiando para quitarlo de todos los lados, pero lo hemos conseguido. Porque ella misma, ella misma se ha tratado de cine como que hay que hacer un máster de Begoña Gómez, por cierto, un máster que gustaba un dineral, porque yo te voy a enseñar a conseguir fondos públicos, precisamente fondos públicos que luego otorga mi marido. Vean este vídeo, amigos, porque no tiene parangón. Escúchenlo. Hola, mi nombre es Begoña Gómez. Soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en dirección de captación de fondos público y privados para organizaciones sin ánimo de lucro. Después de 10 ediciones presenciales, hemos dado el paso para acercar la profesionalidad al mayor público posible y os presentamos dos nuevos formatos. Un formato híbrido o también semipresencial, que permite a los estudiantes moverse en un espacio físico y digital. Y un segundo formato 100% online, ya que en estos últimos años esta modalidad ha sido muy solicitada por todos aquellos que queríais recibir esta formación y que no podíais realizarlo, bien por tiempo o por distancia, para acudir presencialmente. Una edición que nos permite y nos va a permitir llegar a un mercado latinoamericano y generar nuevas alianzas. Si quieres ser un profesional, un profesional en fundraising es el momento. Te esperamos. ¡Inscríbete! Pues es lo mismo. Si quieres ser un profesional, donde te voy a enseñar a trapichear, cómo conseguir fondos públicos, pues apúntate, amigos. No se cortaba para nada. O sea, hacer un máster para conseguir fondos públicos que luego adjudica el gobierno de mi marido. Esto es de Aurora Boreal. ¡Gracias! ¡Gracias!